¿Qué Lola? ¡Ah, mamá! Sí, te llamo antes porque quiero hacerme unas lentejas y no sé cómo van. ¿Me podés decir? Sí. Vale. Eso es importante. ¿Y eso qué es? Vale. Sí. Cinco minutos. Andrea, ¿cuándo llega nuestro nuevo compi de piso? 2021-2022. ¿Cómo? ¿No he llegado esta tarde? Ajá. ¿Ah, que estás hablando por teléfono o qué? A las 6. ¡Que llega a las 6! Ah, que llega a las 6, vale. Y 30. ¿A las 6 y media? Vale. No, que si no lo pones a i30, no funciona. Ah, que ahora hablas con el curr. No, hablo contigo. El micro, que si no lo pones a i30, no calienta. ¿Cómo que a i30? Si aquí se lo pone 500. Oye, que estoy hablando con la del curro que no sabe poner el micro. ¿Me quieres dejar de liar? Te juro que me reinicio la vida. Ay, madre mía. Qué pereza el Carlos este, por Dios. Con lo bien que habríamos estado viviendo con tu hermano, ¿eh? Pero es como es tan egoísta. Hombre, allí tiene curro y dos hijos. Con más razón. Aquí como mucho habría tenido un hijo. Mira, mi hermano. ¡Ostras! ¿Qué le han echado el curro? Que se puede volver al piso. Dile que sí. ¡Siri! ¡Que sí! ¡Siri! No, 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 no. Espera, espera, espérate. Te recuerdo que Carlos ya nos ha pagado la fianza y que nos la fundimos comiendo sushi. Oscar, crack, vente aquí a las 7. Que no podemos echar a Carlos. Pero puede irse él. Ah, cuenta, cuenta. Deja las cosas donde quieras. Es tu cocina ya. Nada, he traído una tontería para la cena de bienvenida. Es que me encanta cocinar. ¿Cómo? Qué descarada. ¿Perdona? Ah, no, no. No hablaba contigo. Hablaba con Milagros. Milagros. Es una mamá del piso. Ya la conocerás más maja la tía. ¿Qué? ¿Ah, sí? Alta. Mira, dice que te pareces a su marido. El que murió en Flandes. Encantado, Milagros. Sí. Oye, no me hablasteis de Milagros en la entrevista. Bueno, tú tampoco nos dijiste que cocinabas. Para, Milagros. Para. Te gusta. ¡Ey! No, compi de piso. Qué bien. Que venga justo hoy. Tengo salido con mi banda. Qué bueno. ¿Tienes un grupo? ¿Cómo que un grupo? Soy miembro de EL Grupo. De la tuna de la Facultad de Turismo de Fuenlabrada. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Ya, ya, ya. No es mucho mi estilo, pero bueno. Oye, ¿y ensayáis muchos aquí en casa? Sí, todos los días. Hasta las 2 de la mañana. Ay, menos mal que no madrugo. Pues hasta las 4. Eh, bueno, pues voy a comprarme los tapones. No. Tapones no. Eh... Es que los odiar Milagros para... ¡Milagros, por favor! ¡No te tires! ¡Que te pones agresiva! ¡A que no vas a usar tapones! ¡Milagros, por favor! ¡Milagros, por favor! ¡Milagros, gente! ¡Ah! ¡No tiran las cosas! ¡Milagros! Eh, ya. Ya sé lo que está pasando. ¿No queréis que me quede en el piso, no? ¡No! Si no tenéis que darme explicaciones, de verdad. En serio, que tengo más opciones. Y la fianta ya me la devolveréis. Ojo, pues... Ya sentimos todo esto. Nada, por favor. Podemos hacer algo por ti. Bueno, ya que lo he traído, si queréis probarlo. Son de espinaca con tofu. Están riquísimas, de verdad. Se han recién hechas. Se verán. Ah, pues... Bueno. ¿Qué es esto? ¿El cielo? ¿El paraíso? ¿Así sabe la eternidad? Es una tontería. Es una receta propia. Es que me encanta cocinar. Lo malo es que siempre me sobra comida. Pero bueno... Oye, chicos, que... Un placer. Espera, espera, espera. ¿Estás diciendo que tú cualquier noche haces esto? No, no, por favor. A ver, con calma puedo hacer mini pizza, rollitos, poke... Una de mis especialidades es la tarta de zanahoria. Y si hace calorcito, incluso helados caseros. Eh... A ver. A ver. A ver. Él lo pidió el primero al piso. Se lo pidió el primero. Lo justo es que se lo quede él. Claro. Y la coqui no. Ya coqui no. Apagó. Ya. Vosotros lo que queréis es que me quede y os cocine todo el día, ¿verdad? No. Pues sabéis lo que os digo. Que me encantaría quedarme en esta pedazo de cocina. ¿En serio? Pues no se hable más. Bienvenido al piso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hermano está afuera! Pues habla muy bajito. Vale. ¿Por qué? Ven, ven.